Premio CDH Chihuahua a ganadores del concurso Gifatón sobre Derechos Humanos. Pide CNDH frenar la degradación de las montañas. París albergará nueva cumbre sobre cambio climático. Continúe en su pantalla para conocer los detalles de la información. Le doy la bienvenida a DH Web Noticias y le comento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua llevó a cabo la premiación y presentación de los ganadores del primer Gifatón que se realizó con el objetivo de promover los derechos humanos a través de las redes sociales. Los premios fueron de $7,000, $5,000 y $3,000 para los tres primeros lugares de manera respectiva. Asimismo, con este concurso se celebraron los 69 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El presidente de la CDH, José Luis Armendariz González, en su mensaje de bienvenida destacó que se contó con más de 70 GIFs enviados en todo el estado de Chihuahua participando niños, jóvenes y adultos. Armendariz González felicitó a Carlos Marmolejo, quien ganó el tercer lugar, Jessica Casas, Nancy Jiménez y Melisa Corrales, que ganaron el segundo lugar y a Yaili Ríos en primer lugar. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México advirtió sobre la importancia de preservar el relieve montañoso de nuestro país y frenar su degradación, ya que desempeña una función relevante en la distribución poblacional, influye en las condiciones del medio ambiente y posee gran potencial de recursos naturales que hacen posible el ejercicio efectivo de distintos derechos fundamentales. Con motivo del Día Internacional de las Montañas, que se celebra el 11 de diciembre, la Comisión Nacional llama a la sociedad y autoridades de los tres órdenes de gobierno a fomentar el conocimiento del valor ambiental y cultural que albergan las montañas, las cuales se encuentran amenazadas por el cambio climático, la degradación de las tierras, la sobreexplotación y los desastres naturales, generando consecuencias que pueden afectar principalmente a la población que habita en esas zonas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, hizo un análisis de las crisis electorales y su impacto sobre los derechos humanos, en la que concluye que los actos de intolerancia y de violencia han ocasionado pérdidas de vidas humanas, daños a la integridad física y mental, así como a la propiedad privada, a la salud, la seguridad alimentaria y a la libre circulación de las personas. El ombudsman hondureño recomendó a los poderes públicos, los partidos políticos, a la sociedad y la ciudadanía para mantener y promover su unidad y solidaridad en favor de la paz y la pronta conclusión de esta etapa del proceso electoral. Este martes 12 de diciembre se celebrará en la capital de Francia una nueva reunión sobre cambio climático. Dos años después de la firma del Acuerdo de París, anunció este lunes el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La cumbre One Planet pretende anunciar nuevas acciones y compromisos financieros que sirvan para avanzar rápidamente en la lucha contra el cambio climático. El evento contará con la presencia de destacados líderes mundiales como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. El programa informó que 177 países ya han ratificado el Acuerdo de París, un tratado que entró en vigor en el periodo de tiempo récord de menos de un año. Eso es todo por nuestra parte, gracias por acompañarnos en este informativo. Soy Marcela Zamudio, hasta pronto.